Amigos de YouTube, hoy hay dos noticias súper importantes. Un evento oficial de PlayStation confirmado, además de una nueva función, posiblemente de las más pedidas en PlayStation 5, dentro de las que faltan, dentro de las que todavía no han llegado a través de actualizaciones. El evento se llama The PlayStation Partner Awards 2022 y este se va a realizar en Japón el día 2 de diciembre. Y bueno, lo que podemos esperar aquí, pues obviamente es una premiación enfocada en compañías de terceros que hayan tenido sus videojuegos tanto en PlayStation como en PlayStation 5. Además, quizás y por qué no, alguna novedad de juegos exclusivos de PlayStation, quizás algún trailer, alguna demo anunciada o alguna cuestión así. Pero siendo un evento oficial de PlayStation, podemos esperar buenas cosas. Obviamente, estaremos comentando todo lo que se muestre en este evento de PlayStation. Por si gustas entrar a esta hermosa comunidad, puedes hacerlo suscribiéndote totalmente gratis y activando la campanita. Bueno, hay una nueva función en PlayStation 5 que estará por llegar muy pronto, según está comentando Tom Warren, el cual tiene mucha reputación en todo esto de PlayStation. Y bueno, se trata de la inclusión de lo que es el chat de voz en la aplicación Discord con PlayStation 5. Así es, ¿cómo sería esto? Sería a través de la app oficial de PlayStation, disponible tanto en iOS como en Android. Que de hecho, se mostró una imagen de cómo se va a ver esto y llama mucho la atención que PlayStation 4 no aparece con esta función activada. Por lo cual, sería una función exclusiva de PlayStation 5 y en PlayStation 4 solamente podrías ver qué juego estás jugando directamente en Discord en tu PlayStation 4. Pero a ver, muchos se preguntan ¿cuándo llega Discord a PlayStation 5? Pues según Tom Henderson, que es otro periodista, llegaría hasta marzo 2023. Así es, pero lo que es el chat de voz aparentemente llegaría antes, pero usando lo que es el smartphone. Esa sería la diferencia. Y bueno, pues más vale que sea así y no tener que esperar tanto que es hasta marzo 2023. Ni modo, no se olviden de regalarme su like, activar la campanita y suscribirse. Y tenemos un saludo pendiente para Rosy Dimitrescu, una gran seguidora, una gran suscriptora que está aquí desde los inicios del canal. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye.